Hola queridos amigos, ayer domingo 30 de abril de 2023 la Juventus visitó al Bologna y quedaron empatados a un gol por la Serie A italiana el gol del Bologna lo hizo Porzolini en el minuto 10 de penalti y la Juventus empató con Milik en el minuto 60 cuadrado por la Juventus y lo comí por el Bologna, jugaron todo el partido, los 90 minutos el Bologna está octavo en la Serie A con 32 partidos jugados, una diferencia de goles de más 1 y 45 puntos mientras que la Juventus después de que le agregaron los 15 puntos que le habían quitado está tercero con 32 partidos jugados una diferencia de goles de más 21 y 60 puntos así va pues la Serie A está muy cerca el Napoli de quedar campeón porque está cogiendo o está manteniendo la ventaja Chao